Poco tardó en darse cuenta de que a su alrededor no había nada que esturbar a su sombra pronto sintió envidia y fero de esa puesta de sol no había nadie como él Escapo de un lugar donde un domingo es un día más una mota en el polvo Ahora quién le puede agarrar las manos ¿Quién se atreve a volver de nuevo? ¿Quién le vio dar el gran salto? ¿Quién querría llegar tan lejos? Y de aquel verano olvidó el nombre, perdió la brisa Paso de largo no queda en sus pies Memoria de sus pasos Ahora quién le puede agarrar las manos ¿Quién se atreve a volver de nuevo? ¿Quién le ha visto dar el gran salto? ¿Quién querría llegar tan lejos? ¿Quién se atreve a volver de nuevo? 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 ¡Aplausos!